Muy buenas tardes a todos y a todas a nuestro programa de la entrevista aquí en Teleonuba para hablar de uno de los meses más esperados del año en el que nos encontramos ya. Estamos hablando de la Navidad y lo hacemos en un municipio que brilla con luz propia y que es Mover. Por ello nos encontramos ahora con su alcalde Gustavo Cuellar. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Muchísimas gracias por vuestra invitación. Bueno, la campaña Brilla Moguer, Brilla Mazagón. ¿Qué puedes contarnos de esta extensa programación que presenta el municipio? Bueno, la campaña Brilla Moguer, Brilla Mazagón es una campaña puramente de Navidad dedicada a los niños, a las familias y, por supuesto, a toda una población, no solo la de Moguer y Mazagón, sino también a la población de la provincia, que además intenta que Moguer brille, que Mazagón brille con luz propia. Es decir, queremos que destaque. Que destaque por ese compromiso con la cultura, por ese compromiso con el bienestar, por ese compromiso con la ciudadanía de Moguer y de Mazagón, siempre proyectando sobre nuestro pueblo la inmensidad de su historia, de su turismo, de uno de los cascos históricos más grandes y hermosos de nuestra provincia y, por supuesto, destacar, ¿no?, pues algo que nunca deberíamos de olvidar, la importancia de nuestra gastronomía, pues desde los frutos rojos, en este caso las fresas, las frambuesas, el arándano, la mora, que vamos a darle un fuerte espaldarazo de apoyo a nuestra agricultura, pero también a los mantecaos que se hacen en nuestro municipio. Hay varias entidades que lo hacen y, cómo no, disfrutar de la música, del color, de las cabalgatas, de la infancia, no solo de la infancia de los niños, sino también la nuestra, que vuelve de nuevo en Navidades a resurgir. Y, cómo no, un Moguer y un Mazagón que destaca siempre por la amabilidad, por la generosidad y por ser uno de los pueblos con ese carácter de buen anfitrión en nuestra provincia. Hablamos de más de medio centenar de actividades, ¿no?, y por ello pasamos, me interesa mucho centrarme en los protagonistas de esta fecha, sobre todo los niños, ¿no?, ¿qué programación se les va a ofrecer a ellos? Bueno, pues lo cierto es que tenemos un sinfín de actividades. Si las Navidades calculamos que duran en torno a unos 35 o 40 días, empezaremos el día 5, pues si sumamos los días, en aproximadamente 30 días tenemos 50 actividades. Es decir, que casi duplicamos el número de actividades según los días, ¿no? ¿Y qué vamos a tener para los niños? Bueno, los niños tienen que disfrutar de la calle y de su entorno. Por eso vamos a tener una fiesta multiaventura, donde se podrá ver, pues no solamente castillos y actividades para niños, castillos hinchables o actividades recreativas para niños en las plazas de Moguer y de Mazagón, sino que además vamos a tener talleres infantiles de forma permanente, talleres donde los niños podrán pintar, dibujar, hacer figuras de papel, hacer motivos navideños, o, por supuesto, en esa gran actividad con los niños vamos a tener también esa gran nevada, una gran nevada en Moguer y una gran nevada en Mazagón, para que se simule de alguna forma, pese al sol que hace, que en Moguer en Navidades también nieva. Y, como decía, además de este tipo de actividades, pues algo que es muy paradigmático y muy bonito, es la gran burrada, ¿no? La gran burrada es un día donde padres y niños van vestidos de época, de época 1900, de cómo se vivía la Navidad en los años, donde Juan Ramón, de alguna forma, describe la grandeza de un pueblo como es el pueblo de Moguer. Y, además de esto, pues bueno, pasacalles infantiles. Los pasacalles infantiles hacen una de las delicias más importantes de nuestro municipio y esos pasacalles, pues tendrán, se verán en varios días, ¿no? Pasacalles que, además, van a estar, por supuesto, alimentando días mágicos de nuestra Navidad. Me llamaba especialmente la atención de esa actividad de la gran burrada, ¿no? Que se centra en un personaje de Juan Ramón, ¿no? Platero, específicamente. Y me llama la atención que también, aparte de, pues, esta actividad un poco lúdica para los niños, también sea cultural porque se leen también poemas, si no me equivoco, de Juan Ramón, ¿no? Este año la gran burrada será el día 17 y en esa gran burrada se inicia desde la cuadra de Platero. Fijaos qué cosa más bonita, ¿no? La cuadra de Platero donde, pues, este animal blanco, peludo, que se diría todo de algodón, con los ojos de azabache, ¿no?, color azabache, es donde pacíficamente dormía y estaba y era bien criado por Juan Ramón. Pues ahí empezamos con una lectura de poemas sobre Juan Ramón y a partir de ahí todos niños, todos niños y niñas en sus pequeños plateros, con sus padres, pues pasean por el casco histórico y por algunas zonas del entorno, espacios donde el mismo Juan Ramón con Platero paseaba. Y se conmemora de alguna forma también el nacimiento, ¿no?, de Juan Ramón. Juan Ramón nace, como él se decía, nace en la noche del 24 al 25, era como el niño Dios, como él decía. Y es muy hermoso, es muy bonito que, en este caso, todas las familias, todas las personas disfruten de ese día. Se caracteriza porque, claro, Platero, Juan Ramón son universales y hacen universal a Moguer por ese amor y ese cariño de esa doble personalidad con la que jugaba Juan Ramón en torno a Platero, ¿no? Era su mejor amigo y al mismo tiempo proyectaba las bondades de una sociedad como la mogreña. Y en Navidad de Moguer se hace especialmente hermosa, especialmente tierna, pero especialmente humana. Claro que sí. Gustavo, ¿qué dos actividades podríamos destacar especialmente? Bueno, me pones en un fuerte compromiso porque realmente, Nicole, las actividades Moguer de estas 50, si me das un plus y te puedo destacar dos más, te lo agradezco y te digo por qué. Hemos hablado de la burrada, pero, por ejemplo, no hay en toda la provincia de Huelva una cabalgata de Navidad. Es decir, cabalgata de Navidad. El día 25, por Moguer, pasará una de las cabalgatas más emocionantes y más distintas que existe en toda Andalucía y es la cabalgata de Navidad. Y me atrevería que casi en toda España, donde la luz, el color y la música, gracias a las bandas de música de nuestro municipio, pues hacen un día muy mágico para todos los niños. Fijaos bien, el día 25, cabalgata de Navidad. Pero, claro, si hablamos de la cabalgata de Navidad no podemos hablar de las precampanadas. Las precampanadas es un ensayo previo donde más de 5.000 personas se aglutinan en torno a nuestro casco histórico y donde, gracias a la colaboración de Cuna de Platero, en este caso una de las empresas más importantes del sector agrícola, pues nos brinda gratuitamente la posibilidad de tener frutas para contar las 12 campanadas con frutas de la tierra. Y esa misma noche hacemos gala de lo que decía antes, de ser un pueblo muy anfitrón con la actuación de una orquesta que se llama La Tentación y con un DJ al final para que desde prácticamente las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche disfrutemos de un momento muy mágico, muy especial y sobre todo que tengamos esa fortaleza de vivir conjuntamente el cierre del año. No puedo olvidarme las dos noches mágicas del 24 y el 31 donde los jóvenes van a tener, tanto en Moguer como en Mazagón, un espacio joven con carpas montadas para que disfruten de DJs y de espacios habilitados con seguridad para que estén momentos tan importantes. Y como no, Nicole, la cabalgata de Reyes, de su majestad de los Reyes que estarán en Moguer y en Mazagón con nosotros disfrutando de, bueno, como decía antes de entornos muy, muy, muy singulares, muy especiales y imagínense, es un rey en mago paseando por la plaza de la iglesia donde se puede ver la iglesia más grande de la provincia de Huelva es casi de dimensiones catedralicias o cerca del convento de San Francisco o la plaza de las monjas. Yo creo que junto a la mirada al mar que hacen los reyes, su majestad de los reyes desde Mazagón, de verdad creo que son espacios idílicos y además con esa gran amabilidad que se desprende de un pueblo como el nuestro. Sobre todo, como comentaba, muy importante esa parte musical en el pueblo y también para los jóvenes, porque muchas veces se centra en los niños pero los jóvenes no saben qué actividad hacer adaptadas a una edad un poquito mayor. Claro, una de las mayores demandas que tiene cualquier administración pública y sobre todo las locales, que hacemos con determinados jóvenes que, claro, no tienen ni la edad suficiente para poder disfrutar de una forma ni tampoco para disfrutar de otra. En eso hemos trabajado mucho y todos los fines de semana, todos los fines de semana de Navidad, tanto en Moguer y en Mazagón tendrán programación de música y programación cultural en las plazas públicas. Vamos a tener grupos como Nuevo Son, como el Granuja y sus Marajas, Niquelao, etcétera, etcétera, para que tanto en Moguer como en Mazagón los fines de semana y siempre en un entorno saludable, en un entorno donde están nuestros bares, nuestros empresarios que están colaborando tanto con la campaña Brilla, Moguer, Brilla y Mazagón tengan su espacio. Y eso hace que tengamos prácticamente cubiertas las necesidades de todos nuestros ciudadanos y ciudadanas y de parte de la provincia de Huelva que vienen a vernos todos los años y quisiera invitar a que disfrutaran de Moguer, de Mazagón, de Moguer con la luz, con el tiempo dentro y sobre todo de un Mazagón repleto de actividades navideñas. Claro que sí. Y también, sobre todo, destacar la parte solidaria del pueblo, como la chocolatada que también se va a hacer, en qué va a consistir y en qué se van a recaudar esos fondos, en qué se destinará. Bueno, pues como se sabe, tanto APIME, Moguer como las distintas asociaciones tienen siempre ese aspecto navideño solidario, aspecto solidario y navideño con el que se trabaja para que cada año distintas asociaciones perciban lo recaudado en cada una de estas asociaciones, perdón, en cada una de estas actividades. ¿Qué se hace? Pues efectivamente, con ese fin solidario se ayudan a asociaciones de carácter social para la ayuda de personas con dependencia, ayuda de personas con algún tipo de discapacidad o cualquier carácter siempre social y que desde el propio ayuntamiento y desde la propia asociación y desde la propia APIME se organiza con esa belleza, con ese cariño de poder colaborar con aquellas personas que necesitan ese pequeño plus de ayuda que desde la Administración y desde las empresas se les ofrece. Bueno, ya llegamos al punto final del año. ¿Qué balance, Gustavo, podría hacer?